Buenos días, excelentísimo señor Laurentino Cortizo Coen, presidente de la República de Panamá, su excelencia José Gabriel Francisco Mael, vicepresidente de la República, sus excelencias ministros y viceministros de Estado, damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida al Palacio Presidencial y al acto protocolar de hoy, 4 de noviembre, en celebración del Día de los Símbolos Pátricos. Iniciamos los actos oficiales con la entrada del pabellón nacional por el excelentísimo señor Laurentino Cortizo Coen, presidente de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguidamente, el juramento a la bandera por la Honorable Señora Ulina Mapp de Millington, presidenta de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá. Levantemos el antebrazo y a una sola voz. Bandera panameña, juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Firme. A continuación, escucharemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional, interpretado por la banda republicana, que hoy está cumpliendo 156 años de fundación y es dirigida por el profesor Dimas Rodríguez. A continuación, escucharemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional, a continuación, escucharemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. A continuación, escucharemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!